Fíjense, tienen que ver algo especial. Presencia en la gloriosa belleza de México. Y ahora algo exclusivo para Ahora Noticias. Porque estas son las primeras imágenes de esta película programada para la celebración del Día de los Muertos. Tal cual, celebrar, recordar, estar con quienes se han ido porque así nunca mueren. Pero te juro, con todo mi corazón, que jamás dejaré de amarte. ¡Fuimos a México y allí conocimos parte del libro de la vida y hablamos con su director, Jorge Gutiérrez, que con el tremendo respaldo de la Fox y Guillermo del Toro como productor, se animó a dibujar y escribir el guión de este largometraje animado. ¡Bienvenido a la tierra de los recordados! Como te puedes imaginar, es una historia súper personal de eventos que me pasaron en mi niñez, eventos que me cambiaron y me inspiraron muchísimo a hacer un proyecto que la verdad, mis películas preferidas, mis discos preferidos, mis libros preferidos, siempre están inspirados en eventos que le pasó al autor o al artista. La película está dedicada a Mauricio, su mejor amigo de infancia que murió a los 10 años, pero que su mamá le enseñó que si no lo olvidaba, estaría siempre con él. Esto es increíble. ¡Fiestas épicas todos los días! ¡Y todos los churros que quieran! Pues, como a esa edad, un niño, yo me enojé muchísimo con el mundo, más que nada porque me quitaron a mi mejor amigo y mi mamá me sentó y me explicó, me dijo, no, 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 tu amigo no se ha ido. Tú, en tu cumpleaños, invítalo, en su cumpleaños, cómprale su regalo, en Navidad le compras su regalo y el 2 de noviembre te va a venir a visitar. O sea, fue a vivir a otro lugar, pero tú sigue platicando de él, cuenta sus historias, cuenta sus chistes y él va a estar contigo. La película El Libro de la Vida llega el 16 de octubre y será un estreno mundial. ¡Estoy alérgico a morir! ¡Sobre todo en la cara! El Libro de la Vida ¿Quién te hizo aquí? ¡Sobre todo en la cara!